En realidad la reunión de ayer tenía que ver con una reunión anterior que era por el tema de precarización laboral. Que aprovechamos la reunión para plantear el tema de que se descuelguen de nuestra paritaria municipal. Fue así, digamos, pero en definitiva no les obliga hay que aclarar que esa reunión estaba pactada. Acá nosotros nos notificaron el 24 de octubre, que el 1 de noviembre teníamos que asistir para tratar el tema de precarización. Digamos que era un poco lo que teníamos pendiente y que quedamos en conformar una mesa resolutiva integrada por el Consejo, por el Ejecutivo y por el Sindicato para tomar acciones concretas para ver cómo podemos resolver y encarar el tema de la precarización laboral dentro del municipio de Reconquista. Eso fue una parte de la reunión. Y la otra que es la que está dando vuelta por toda la ciudad y creo que por toda la provincia porque es un tema que comenzó acá y ahora se está trasladando a nivel provincial. Que tiene que ver con que la parte política se descuelgue de los aumentos paritarios de los trabajadores municipales, que es lo que pelea FESTRAM a través de la ley 99-96 a nivel provincial. Porque no es lo mismo lograr un acuerdo paritario para los salarios tan bajos como son los de los trabajadores municipales que para el sector político. Y bueno, también lo tratamos. Hicimos la presentación por escrito, no solamente al Consejo, sino también al Ejecutivo a través del Intendente. Y nosotros consideramos que es un gesto de justicia de parte del sector político. Y acá sí quisiera ampliar un poco más porque nosotros lo estamos planteando en el ámbito donde nosotros nos podemos mover. Pero también queremos ese mismo gesto político para el resto de los legisladores de la provincia y de la Nación y el resto de los ejecutivos de la provincia y de la Nación, digamos. Entonces, es decir, me parece que acá el gesto político tiene que ser del conjunto de la política partidaria de todos los partidos. Porque si estamos en un momento de crisis, a la crisis la tenemos que tratar de resolver entre todas las partes que estamos sentadas en una misma mesa. Y no siempre los trabajadores como lo venimos haciendo todo este último tiempo. ¿Cuál fue la respuesta de los concejales? Y hubo ahí opiniones contradictorias, digamos. No han tomado delante nuestro ningún tipo de decisión. Yo quiero creer que se va a generar el debate y después ellos tomarán sus decisiones en base a lo que ellos puedan discutir o no. Es decir, yo tengo la tranquilidad de haber cumplido con lo que me comprometí con mis trabajadores que era exponer la situación y hacer el pedido formal. Así lo hicimos. Y hoy la pelota, como diríamos en el barrio, está en la cancha de ellos. Sí, igual vamos a seguir insistiendo en que el ajuste no tiene que pasar por los trabajadores. Ya no tenemos dónde más ajustar. Estamos cobrando salarios muy por debajo de la canasta básica de alimento. Entonces, no hay forma de ajustar. Es decir, la única forma es vivir del aire y hasta ahora no se está pudiendo, sería. ¡Gracias!